Y continuamos el programa hablando de responsabilidad social y en concreto de inversiones socialmente responsables. Para conocer más a fondo este tipo de inversiones damos ya la bienvenida a nuestro colaborador y editor de CulturaRSC.com, Juan Rollo. Buenas noches, Juan. Hola, Antonio. Buenas noches. Hablamos de un tipo de inversiones que están al alza en los mercados, Juan. La previsión que ahora mismo se maneja es que ya en 2023 se duplique la cifra que teníamos apenas hace un año. Pero, ¿qué diferencia estas inversiones de cualquier otra? Bueno, la clave fundamental, primera, es que los ahorradores ponen el dinero a trabajar en función de sus principios, de su ética, de sus valores, desechando aquellas inversiones que van en contra de su moral, de aspectos conflictivos con su forma de ser, con su forma de pensar. Y la segunda, y yo entiendo que también súper importante, es que aportan una menor volatilidad en los mercados financieros, aportan más rentabilidad en cuanto a que gestionan de una manera más coherente todos los riesgos, no solamente los riesgos financieros, sino también los riesgos extrafinancieros. Pues para profundizar más en este tipo de inversiones, las inversiones socialmente responsables, como les comentábamos, damos ya la bienvenida a esta sección de responsabilidad social, a Javier Garayoa. Él es el director general de Spineship, la plataforma de referencia en nuestro país en materia de inversión sostenible. Buenas noches, señor Garayoa. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a usted. ¿Qué es lo que más interesa a los clientes, a las entidades? Trabajan casi con 100 entidades en Spineship. ¿Qué es lo que más les interesa a la hora de invertir en este tipo de fondos socialmente responsables? Como bien decía Juan, es alinear los valores de sostenibilidad. Ahora, el marco jurídico europeo engloba todo con un título que es el de las finanzas sostenibles, ¿no? Y ahí están, bueno, desde el punto de vista de riesgo, los aspectos ambientales, todos los riesgos que están ahí, todos los aspectos sociales, bueno, pues un poco esto mismo que hemos sufrido. Ahora, la pandemia ha tenido un impacto social muy grande y está generando también unos impactos económicos muy relevantes. Y luego, todo lo que es la propia gobernanza de las entidades donde se invierte, ¿no? Todo esto está teniendo un boom importante y sobre todo es porque al final el invertir con este tipo de criterios lo que está permitiendo, en definitiva, es minimizar los riesgos y además incrementar los retornos y la rentabilidad, ¿no? Es un poco aquel dicho clásico que decía, hombre, si haces las cosas bien y si además haces ser bien, vas a tener un reconocimiento y además vas a conseguir, pues, unos resultados positivos, ¿no? Esto no se entendía bien hasta hace poco, pues porque se estaba mirando, y digo hace poco, estoy hablando desde hace 15 años, cuando se hablaba de inversiones especulativas, se hablaba del pelotazo, se hablaba de un poco jugar sin normas, ¿no? En este momento eso desaparece. Ahora se habla de inversiones a largo plazo, de estabilidad de las inversiones, de tener muy acotados todos los riesgos, todos son financieros, también los ambientales, los sociales, toda la parte de gobernanza son riesgos y luego desde el punto de vista de oportunidades, ¿no? Porque ahora mismo con el cambio del modelo energético hay muchísimas oportunidades de inversión que van a afectar a los retornos y lo mismo que en ese sentido, pues, ahora mismo el plan de recuperación europeo, pues, está apoyado en la inversión sostenible, ¿no? Emisión de bonos verdes, emisión de bonos sociales, instrumentos todos que van enfocados a inversiones a medio y largo plazo, pero con criterios de sustentabilidad. Reducimos riesgos, maximizamos beneficios, maximizamos el retorno a largo plazo dentro de estas inversiones socialmente responsables, unas inversiones que están a la orden del día, que están en creciente desarrollo, como comentaba, y por supuesto, por ello hay que estar muy atentos a esos cambios normativos que se están produciendo, cambios, Juan, que están a la orden del día, ¿no? Efectivamente, yo también, aprovechando eso, la oportunidad de tener aquí Javier y el honor de tener a Javier aquí con nosotros, yo sí que le quería preguntar, Javier, pues, fíjate, hace ya cuatro, cuatro años, la ley de memoria de responsabilidad social corporativa, del estado de información no financiera y de seguridad, que ya ampliaba, ¿no?, esa obligatoriedad a muchas empresas de elaborar esa información no financiera, yo creo que dio un impulso fundamental, y este mismo año, en marzo, pues, la SFDR, la directiva, la transposición de la directiva europea sobre la información a facilitar, ¿no?, y esa homogeneidad, ¿no?, de al final, oye, llamar todos de la misma manera a los diferentes productos de inversión socialmente responsable, que ya Inverco también, desde el año 99, ya ha lanzado varias directivas, ¿no?, de tal manera que evitáramos, supongo, también el greenwashing, ¿no?, el lavado verde, ¿no?, el marketing verde, ¿no?, ese en muchos casos, ¿no? ¿Qué piensas, hacia dónde piensas que va un poco esta taxonomía, esta obligatoriedad, Javier? ¿Crees que se va a incrementar, que se va a homogeneizar con el resto de países de Europa? Hombre, sin ninguna duda, es una apuesta a nivel europeo, ¿eh? La Comisión Europea y el Parlamento Europeo lo que tienen claro es que tienen que dotar de transparencia y de seguridad al inversor, y por eso un poco todo el paquete regulatorio que va a afectar a las finanzas sostenibles, ¿no?, para dar esa seguridad. Desde luego, toda la parte del reporting de información no financiera, esa que está en vigor, que además fue uno de los últimos en España en entrar directamente en el reglamento, la normativa. Ahora mismo se está revisando. Ha desaparecido la parte de no financiera y ahora ya en Europa el borrador que está trabajando habla de información corporativa, porque ya lo de no financiero se acabó. O sea, todo tiene una repercusión financiera y ese término está desapareciendo. Las entidades aseguradoras, todas las entidades que están haciendo intermediación financiera tienen ya una normativa de reportar qué tipo de activos sostenibles están comercializando. Hay un artículo 8, un artículo 9… Bueno, pues está todo muy, muy regulado. O sea, en cambio del modelo energético. O sea, que complementar un poco los compromisos de la COP21 en cuanto a emisiones, en cuanto a calentamiento… Todos los compromisos estos no son solo públicos, son privados también, ¿no? Entonces, todo esto tiene un marco regulatorio enorme, ¿no? Claro. La última norma es del día 7 de julio, ¿eh? O sea, claro… Es que es de ayer. Sí, es. Y claro, es que a raíz de las palabras de Javier, es que claro, realmente el sector financiero tiene un peso súper importante a la hora de generar un impacto, porque tened en cuenta que el sector financiero es el que financia un montón de infraestructuras, un montón de obras, de tal manera que si el dinero se canaliza hacia ese tipo de infraestructuras, de obras que facilitan esa transición energética, que evitan problemas medioambientales, pues al final el impacto que está generando es absolutamente imprescindible, con lo cual el papel del sector financiero y de la inversión socialmente responsable es esencial en esta transición y en lograr estos objetivos de desarrollo sostenible para, pues desde luego, para solucionar los problemas medioambientales que tiene la economía global. Sobre esa canalización, señor Garayoa, sobre esa oferta, ¿no?, de inversiones, de bonos socialmente responsables, ¿cómo está la situación en nuestro país? Si nos comparamos un poco con otros países de la eurozona, emitimos, tenemos más oferta de inversiones, ¿hay más demanda también por parte de los inversores? ¿Cómo está ahora mismo esa situación? Sí, hombre, en España, desde el lado privado, desde la empresa, somos uno de los primeros emisores de bonos verdes y de bonos sociales. ¿Quiénes son los que están moviendo la parte de emisión de bonos verdes? Pues las energéticas son las que han estado lanzando estas emisiones para transformar el modelo interno y aplicar a proyectos. Y en ese sentido somos, bueno, pues un mercado avanzado. Donde estamos más retrasados, y hay que decirlo, es en la parte de emisiones públicas. Porque lo mismo que el Estado francés lanzó emisiones muy importantes, públicas. El Tesoro en España, bueno, ha adelantado que para el segundo semestre tiene previsto lanzar bonos sostenibles públicos. Pero bueno, ahí está. Tendremos que esperar a ver la emisión pública, cómo se manifiesta. Y por otro lado, donde sí han sido muy activos han sido en el Instituto de Crédito Oficial, donde ha sido el gran referente en cuanto a emisor de bonos sociales. Y por lo tanto, bueno, ahí tenemos distintas. Y en cuanto a si hay una demanda, pues la demanda es tremenda. En las últimas emisiones privadas de bonos sostenibles, la demanda ha cuatriplicado la oferta de los bonos. Por lo tanto, es un producto que tiene un nivel de respuesta altísimo. En este momento, yo creo que lo importante aquí está en los proyectos sostenibles. Probablemente entre un dinero muy importante en cuanto a los fondos de Net Generation, la parte de recuperación y la parte que le toca a España. Pero claro, estos fondos tienen que ir destinados a proyectos sostenibles, proyectos verdes, proyectos sociales. Y el problema no es tan que llegue el dinero, pero es cómo y qué proyectos hay para poder canalizar esto y que realmente se genere una transformación en la sociedad. Y esa es una pata que yo creo que hay que trabajarla, ¿no? Sin duda habrá que estar muy atento, señor Garayoa, a esa emisión de bonos públicos, de bonos sostenibles que comentaba por parte del Tesoro y también a la evolución y a la demanda por parte de los inversores españoles, Javier Garayoa, director general de Spainship. Gracias por su presencia y buenas noches. Pues nada, gracias por invitarme y a su disposición. Un saludo. Juan, no sé tú, pero yo creo que ya sé dónde voy a invertir parte de la extra después de esta entrevista. Pues sí, desde luego, ya es que fíjate tú, las entidades financieras ya es que tienen la obligación ya de preguntarte si quieres invertirte en productos socialmente responsables o no, o productos tradicionales, ¿no? Tanto en renta fija como en renta variable. Y cada vez hay más lo que se denomina arquitectura abierta. Es decir, cuando tú vas a una entidad financiera no vas a comprar solamente fondos a lo mejor de esa entidad financiera, sino que la entidad financiera te puede ofrecer fondos de otras gestoras que no son de su propia matriz, ¿no? De tal manera que se puede adaptar perfectamente sin tener que cambiar de banco a tus deseos como inversor. E insisto, no solamente estás haciendo un bien a la humanidad, sino que al final es algo lógico, porque ¿cuáles son los negocios sostenibles donde hay un margen de retorno? ¿Tú en qué vas a invertir? ¿En un proyecto que contamina? Pues nadie quiere un proyecto que contamina. Todo el mundo quiere un proyecto que no contamina, que genera pues impactos positivos en la sociedad, que ayuda a disminuir la pobreza, que ayuda a aumentar la salud en casos de COVID. Ahí es donde todo el mundo queremos invertir. Pues prácticamente esos proyectos socialmente responsables que tienen un impacto en la sociedad son aquellos que van a ser más rentables. Tanto para aquellos inversores más agresivos que invierten en renta variable como aquellos inversores más conservadores que prefieren invertir en renta fija a corto plazo. Ya saben, inversiones socialmente responsables, minimizamos riesgos, maximizamos beneficios a largo plazo. Juan Rollo, editor de Cultura RSC, gracias por tu colaboración como siempre y que disfrutes del verano. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Un abrazo y a ti también. Y hoy terminamos hablando de teletrabajo. Seguro que a muchos de ustedes les tocó trabajar desde casa durante los meses más duros de la pandemia, durante ese confinamiento o quizá también lo sigan haciendo a estas alturas. Pues bien, les contamos que el 60% de las empresas de Zaragoza con teletrabajo planea la vuelta de toda la plantilla a partir de septiembre. Lo cuenta el director de la consultora CBR en Zaragoza, Miguel Ángel Gómez Rando. Una encuesta entre bastantes empresas, yo creo que son en torno a más de 40 y los datos son en torno al 61%, prevén incorporar en este modelo que cada vez es más flexible, reciente teletrabajo y vuelta física, a partir del tercer trimestre de 2020. Tras la pandemia han sido muchas las empresas que han ampliado también su espacio de trabajo. Reprenentemente, casi el 75% no ha realizado ningún cambio de ubicación. Incluso un 11% ha aumentado el espacio. Podríamos asociar que todo este teletrabajo ha reducido ese espacio, pero como sabemos ha aumentado el ratio de superficie por empleado y esto conlleva que con los mismos empleados, de manera física, necesitaríamos más espacio. Y también hay demanda de nuevos espacios. El 50% del stock está concentrado en lo que sería la zona centro, pues son edificios que no están concedidos, la mayoría de ellos para aficinas y edificios mixtos, que no tienen parking y otro tema de infraestructuras, otros servicios que cada vez demandan más las empresas. Y esto está haciendo que gran parte de todas estas empresas, más bien las tecnológicas, las ingenierías, consultoras y demás, no así los bucetes de abogado y consultoras, pero se están desplazando un poco más hacia las nuevas zonas de negocio, tal como la Expo, la zona de Gómez Laguna, y sobre todo estamos viendo un incremento en polígonos que hace 3 o 4 años nos parecería de locos. Sobre las perspectivas de recuperación de la economía, la encuesta de la consultora CBR señala que el 86% considera que la economía tendrá un mejor comportamiento a lo largo del segundo semestre de 2021 y ello se nota también en la contratación de nuevas superficies. Las empresas están contratando superficies a pesar de esas limitaciones en zona centro, lo cual nos hace advertir que están descontando, tal como decimos por ejemplo en la encuesta, que más de, no sé, en torno a un 85-86%, están descontando un segundo semestre muy positivo, y claro, mucho más por encima de lo que sería el primer semestre, ¿no? Y cambiando de asunto, antes de terminar el programa, queremos terminar el programa hablándole de unos datos que publicaba hoy el Consejo Económico y Social de Aragón. La economía aragonesa, según apunta, esta entidad sufrió un retroceso del 2,7% en el primer trimestre del año en relación con el mismo periodo de 2020. La caída es inferior a la estimada para España, por encima del 4%, pero superior a la media en la zona euro, del 1,4%. El dato menos favorable del informe lo encontramos en la tasa de variación del PIB, que registra una disminución del 0,6% respecto al último trimestre de 2020. Una caída por debajo de España, donde cae un 0,4% y de la zona euro, donde disminuye un 0,3%. Como nota positiva, la industria manufacturera y la inversión en bienes de equipo ya registran crecimientos positivos. Hasta aquí llega el programa de hoy, el programa de Diario Económico. Recuerden, como siempre, Diario Económico regresa el lunes a partir de las 8 y media de la noche. Gracias por su compañía. Buenas noches y les dejamos ya con los servicios informativos de esta casa con Marisa Lluvero. Gracias por ver el video.